me gusta el campo porque el campo el campo con esta el hombre con la cosa sana con dios y yo siempre diota en mi mente que si me ponen elegir el loto y el accidente elijo el accidente y porque esta habilidad porque después del accidente yo siento que fue algo que dios lo permitió para cambiar mi vida ella a base de mucho esfuerzo conmigo yo era de la calle me gustaba mi trago yo ha trabajado si todo el tiempo no ha sido una persona pone mano trabajando duramente pero si me ganaba 10 mil pesos salía y lo gastaba y yo le decía espero dios mío porque cuando que tú va a cambiar y así yo lo dejaba digo yo bueno dios sabrá cuando dios te dé tu cocotazo y estabilidad gracias a dios en mi casa aquí nunca falta la alegría lo más lejos que yo ha llegado es santiago santiago baile y demás aquí la zona norte un poco pero yo nunca he ido ni a la capital usted no ha cruzado el peaje para la capital no no yo no sé lo que un peaje yo no sé eso y para mí había sido una felicidad que mi papá hubiera estado vivo y así una felicidad grande que viera que realmente y creo a alguien que por lo menos la gente lo está mirando y mucha gente no ha valorado que viera el fruto bienvenidos a otro episodio de más allá de las redes mi gente adivinen me encuentro en el canal esto es el luperón puerto plata porque vine a conocer a una familia porque es una familia completa que se está destacando precisamente por algo que a mí me encanta y es hacer contenido positivo contenido de entretenimiento pero que realmente aporta risas sin dañar sin aportar elementos que podamos desechar porque realmente no representen lo que nosotros como dominicanos tenemos que promover que es ese entretenimiento sano y hoy como es costumbre en este canal ustedes lo saben vamos a conocerlos más allá de eso que hemos visto en las redes sociales virales en tiktok en facebook en todos lados porque realmente lo que están haciendo destaca por original y por orgánico aquí estamos con estabilidad y con cristiana y con sus hijos toda la familia está aquí cómo está cristiana cómo está estabilidad estamos bien gracias que bueno cristiana cómo se siente bien gracias a dios y los muchachos también también estamos bien estamos bien dígame una cosa a ver cristiana disculpe que le interrumpí cómo se llama esta zona repito yo hablé del canal pero yo creo que le comentemos a la gente exactamente dónde estamos y cómo llegamos por acá porque esto es primero es muy bonito pero es un poquito alejado de la parte urbana de aquí de puerto plata si esto aquí se llama el canal esto es un campito que pertenece al municipio de luperón puerto plata entonces por aquí se llega a por inven la entrada está en inven puerto plata dimos mucha vuelta para llegar aquí estabilidad es vuelta y vuelta y vuelta y le preguntamos a la gente si siga 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 pero todos en el camino les conocían cómo usted se siente estabilidad con todo lo que está pasando bueno yo primeramente me siento me siento bien dándole primeramente gracias a dios por esta hermosa oportunidad que nos ha dado quizá yo soñé con esto algún día porque yo vi a gente en la televisión yo aspiraba a salir un día en la televisión hoy dios por medio a mí contenido mío y de mi familia dios me dio la oportunidad de que usted llegara hasta aquí para nosotros para mí mi familia esto esto es una mostración de que si se puede en la vida con humildad humildad y cariño si se puede así es y haciendo las cosas bien como lo vuelvo a repetir porque conversando con estabilidad con cristiana antes de comenzar a grabar este contenido me di cuenta de que genuinamente quieren hacer las cosas bien quieren hacer su contenido pero quieren aportar y les preocupa sobre todo el contenido que no es positivo en las plataformas y eso para mí es muy importante porque me identifico totalmente yo quiero que le demos a la gente primero ustedes se han ganado que estemos aquí ok se lo merecen por el trabajo que están haciendo y quiero que la gente que está viendo esto en este momento tenga la oportunidad de conocer un poquito más de ustedes un poquito más de lo que ven en las plataformas de lo que ven en tiktok de lo que ven en facebook vamos a hablar un poquito de su vida y cómo se conocieron y cómo llegaron a tener esos tres muchachos que están aquí les parece bien quien me quiere hacer la historia de cómo se conocieron y díganme los nombres para que la gente sepa realmente cómo se llaman ok quien me hace la historia quien comienza es una historia mi nombre es es una historia yo diría que es una historia con un gran propósito de dios nuestra unión ha sido un gran propósito de dios quizá mi juventud ya usted sabe pero dios tuvo un propósito de juntarnos a nosotros dos nos conocí es algo bien bonito donde se conocieron que estabilidad está como tímido cristiano donde fue que se conocieron donde fue díganme a ver bueno nosotros nos conocimos otra vez de una prima mía y de un sobrino ven que son pareja entonces ahí estaba no solo estaba solo y ella me dijo ven para acá para mi casa para que dure una semana conmigo ella con Susy me entiende y yo le dije está bien yo voy a ir ahí llegó él nos conocimos ellos viven cerca de nosotros entonces ahí como que estaba que quería vámonos cristiano y yo le dije no espérate que así no es el hombre se me desapareció que no volvió más entonces ahí me dice la prima mía ese hombre no va a volver más digo yo y que vamos a hacer dice ella no vamos a cambiar ni caemosle allá a la casa entonces ahí ahí cuando nosotros llegamos eso fue un sábado 18 de septiembre y ahí cuando llegamos estaba cocinando un locrio él estaba cocinando un locrio un locrio estaba cocinando de de salame no de longanista de longanista y cuando nosotros llegamos dijo bueno y y que ustedes van a comer porque nosotros esta comida no da y era mucha cristiana era mucha comida no era un poquito un poquito con media libra no no una una libra pero era para usted solo para mí y mi papá que estaba vivo cuando sí entonces ahí digo yo digo yo bueno dice no no cristiana hay que cocinar y nos agarró un pollo y y plátano nos compró y cocinamos ahí y dice y cuando a qué hora ustedes se van digo yo no yo no me voy yo vine a quedarme y hasta y soy de hoy así a qué hora es en la casa de él así y diga una cosa primero cuál es su nombre de verdad cristiana para que la gente sepa mi nombre es Ruth Esther Martínez Gómez ahí está Ruth Esther y Dennis ok entonces cuando usted lo vio la primera vez que la prima verdad la involucró básicamente a usted le cayó bien el hombre bueno realmente lo importante era que nosotros nosotros vengamos de un de un sistema medio complicado pero lo importante era que queríamos estar tranquilos y y nada todo surgió muy bien usted se desesperó Dennis que salió corriendo cuando ella no quiso irse con usted al principio bueno yo era medio desesperado en esa era yo pensé digo esta mujer esta mujer no va a entrar en nada conmigo y yo saqué el pie y pero nada eh es algo lindo algo muy bonito porque todo lo que ha pasado en nuestra vida yo siento que ha sido un plan de Dios nuestra vida ha sido Dios todos los pasos que hemos dado ha sido Dios que Dios Dios no ha guiado no ha guiado no ha guiado no ha guiado porque mucho proceso mucho proceso pero hay algo en la vida que cuando usted le pide a Dios de corazón le digo a todos mis seguidores que la toda persona debe hacer una relación con Dios no tercera persona entre usted y Dios por dificultades que usted tenga usted debe darle a conocer a Dios que usted lo necesita y usted pedirle a Dios de corazón que Dios guíe a la vida así es eso ha probado mucho entre la cristiana y yo yo eh cada pasito en falso Dios mío ayúdame a yo cambiar esto en mi vida eh Dios ayúdame a yo tener tranquilidad con mi familia y Dios me la ha dado eh vea que hermosura y decirse usted está hoy en este día con nosotros este es un logro eh que eso eso no eso eso no tiene precio aquí se respira tranquilidad tranquilidad eso es lo más importante de verdad desde que llegamos se respira mucha tranquilidad y y valió cada eh cada esfuerzo para no decir la pena porque no es la pena sino cada esfuerzo eh cada trayecto que recorrimos cada vez que nos detuvimos a preguntarnos donde es valió el esfuerzo porque estamos aquí nos sentimos muy bien y ahorita señores que prepárense porque esto aquí no nos vamos en blanco eh aquí tenemos que probar el sazón de la cristiana así que quédense ahí que falta mucho contenido y vamos a probar un sancochito que hay por ahí así que atentos eh estabilidad dígame una cosa usted no se de esta misma zona se crió por aquí mismo nací ahí de ese lado y me ha movido aquí yo no me ha movido eh tal vez un cuarto de kilómetro eh mi vida ha sido en este entorno todo el tiempo aquí todo el tiempo ha salido pero muy poco tiempo hasta dónde qué es lo más lejos que ha ido lo más lejos que yo ha llegado es Santiago 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 Baibé y demás aquí la zona no está un poco pero yo nunca he ido ni a la capital usted no ha cruzado el peaje para la capital no no yo no sé lo que es un peaje yo no sé eso wow o sea que toda su vida está ha incurrido acá y lo más lejos de Valverde y Santiago Santiago la ciudad de Puerto Plata en veces me pasan años que no voy me gusta el campo porque el campo el campo con esta el hombre con la cosa sana con Dios y yo siempre Dios está en mi mente usted siempre ha sido una persona creyente cercana a Dios eh a pesar de los lugares que yo he estado eh Dios en mi mente por eso Dios me ha librado de muchas cosas yo tuve un accidente un accidente me operaron de a vida o a muerte si me ponen elegir el loto y el accidente elijo el accidente y por qué esta habilidad porque después del accidente yo siento que fue algo que Dios lo permitió para cambiar mi vida después del accidente no ha llegado nunca de noche a mi casa Dios limpió mi sangre por eso hay pruebas que Dios le manda a la gente y creen que no no muchas veces pues nuestra conducta Dios para mostrar que cambiemos algo en nuestras vidas nos manda lo que nosotros creamos que problemas y dificultades y no eh muchas veces es para que usted levante la cabeza tienda su mirada hacia Dios y cambie su vida muchas veces la conducta con nuestro padre con nuestras madres Dios permite muchas cosas para que uno levante la cabeza yo gracias al Señor la levanté la levanté y ha mantenido mi relación con Dios toda mi vida fue como un llamado de atención un llamado de Dios para que yo y que tipo de persona era usted antes por ejemplo que cambió que usted pueda decir mira yo antes hacía esto y definitivamente no era algo bueno para mi ni para mi familia que ya yo no hago lo dejé si yo yo me arrepiento profundamente yo me arrepiento profundamente de lo que yo era antes yo no era un hombre de daño no donde yo llegaba se arreglaba la fiesta porque si llegaba con 10.000 lo regalaba y llegaba en vez aquí la cristiana este triunfo ha sido diría yo triunfo porque por lo menos y decirse nosotros esta humildad y estar una persona como usted en nuestro hogar diría yo que es un triunfo ella a base de mucho esfuerzo conmigo yo era de la calle me gustaba mi trago yo ha trabajado si todo el tiempo no ha sido una persona pone mano trabajando duramente pero si me ganaba 10.000 pesos salía y lo gastaba entonces yo lo que hacía que yo cogía el monte y allá le pedía a Dios mucho lloraba Dios mío ya me diste mi mujer me diste mi familia tengo mi casita Dios mío ayúdame dame mi tranquilidad y Dios permitió ahí yo digo que Dios limpió mi sangre wow tremendo un accidente en el hospital y me llevaron a Puerto Plata allá no volando para Santiago dice un hermano mío no andábamos con dinero dice un hermano mío doctora y no podemos dino a la casa y mañana llevarlo a Santiago bueno si ustedes quieren si no lo llevan ay Dios cuando llamaron a Santiago ustedes saben lo difícil que son los hospitales en la puerta del hospital y me estaba esperando el médico este es el paciente de Puerto Plata si este es el paciente ahí me hicieron una pregunta por ahí nos presenta lo que dice esta placa vamos a hacerle los estudios me hicieron los estudios no hay que operarlo rápido ese problema mío se resolvió tengo para decir que nunca sentí después de la operación nunca sentí dolor nunca se me alteró la cabeza a los 20 días yo andaba tumbando naranja o sea sin 5 centavos se me hizo esa operación entonces yo digo que lo mío y la cristiana todos hemos tenido un proceso la cristiana me ayudó con mi papá que hay cosas profundas yo no tengo con qué pagarle a mi mujer me dio mis hijos yo le hice un cuarto ese cuarto ahí a mi papá y ella y yo solito lo liriamos hasta el día que murió pero después que yo lirié a mi papá siento que Dios me ha bendecido grandemente cuando el hijo es obediente con su padre y su madre he bendecido por Dios después que yo lirié a mi padre yo solo que cuando los hijos yo pobre toda la vida cuando mis otros hermanos vinieron a llegar entre la cristiana y yo solo yo la dejé con unos vecinos que llegaron no más de tres cuatro digo déjame ir a comprar ahí la caja fui traje una caja dije que no le iba a interrar a papá en una caja pedía porque con nueve hijos un padre salí le compré una caja de 19 mil pesos yo pobre cuando los otros hermanos míos llegaron ya yo lo tenía en la caja pero sé para mí y para Dios que después que yo lirié a mis padres Dios nos ha dado muchas bendiciones en este hogar Dios nos ha bendecido Dios nos ha bendecido de tal manera que aquí está la muerte en la zona norte quizás no sé cuánta familia ha venido una persona como usted a hacerle una entrevista vea la humildad de nosotros y decirse que venga un entrevistador y de es algo bonito se lo merece porque ustedes están haciendo un trabajo muy bonito que bonito lo que cuenta sobre su padre ustedes se portaron como tenían que portarse con su papá lo honraron en vida y esa historia de que Dios le dio un ajuste de actitud para que usted se convirtiera en el esposo y el padre que sus hijos merecen y que su esposa merecía para que pudieran tener estas bendiciones que están teniendo porque apenas es el inicio para una mujer aguantar ese tipo de cosas es difícil sobre todo si quiere estar tranquila en esa en esa época cristiana que usted le decía a su esposo cuando él llegaba sin dinero cuando él trabajaba como dice siempre ha trabajado pero lo gastaba cuando llegaba así en esas condiciones que usted le decía bueno yo esperaba que él se caimara y yo no soy de de mucha paciencia yo me considero una mujer sabia yo le decía a él que nosotros podíamos estar mejor en otras condiciones porque ahora mismo estamos no estamos estamos bien nosotros vivíamos en una casa que era cayéndose ya estaba de lado casi cayéndose y a mí fue mucha la crítica y mucha la que yo misma me daba cuenta no me lo decían a mí pero me daba cuenta si subía por el camino a veces estaba yo a acostar y oía el cuchicheo y yo le decía a él no tú tienes que cambiar que nosotros no podamos tú eres un hombre que trabaja y nosotros viviendo en estas condiciones podíamos vivir en mejores condiciones y yo le decía pero dios mío pero y cuando que tú vas a cambiar y así yo lo dejaba digo yo bueno dios sabrá cuando dios te dé tu cocotazo entonces tú vas a recapacitar fue casi liderar un cocotazo sí wow sí ay sí dígame una cosa entonces a partir de ese accidente digamos que algo negativo realmente fue una bendición disfrazada verdad que sí para decirlo de forma poética porque luego que eso sucede usted se recupera rápidamente casi de forma milagrosa y oh cristiana el hombre comenzó a cambiar su forma de comportarse cuando usted vio esos cambios que usted dijo bueno yo me sentí feliz porque siempre me ha gustado la tranquilidad yo me sentí bien yo todavía estaba con el susto que si se me iba que cuando no llegué cuando no llegaba rápido como que decía bueno se quedó porque yo siempre decía eso digo yo bueno yo voy a cerrar mi puerta porque ahí se quedó y me mantenía tranquila ahí con el miedo de que volviera porque realmente ya los médicos le dijeron que no podía beber alcohol porque entonces cuando cuando tiene un grado de alcohol el cuerpo la cabeza se le hunde porque tiene platino en la cabeza y siempre chequeándolo y siempre diciéndole que mira ten cuenta que tú no te puedes poner a beber más porque imagínate después de eso gracias a Dios Dios nos bendició nos hicieron la casa nos hicieron esa casita que ustedes ven ahí esa casita nos la hicieron unos americanos que tienen como un proyecto de hacer vivienda y nos la hicieron gracias a Dios después de eso es fruto de la bendición que Dios así es después de insultos llegó la bendición que bien y estabilidad siempre ha sido ocurrente Cristiana ay si ay si antes de las redes la que gozaba era yo sola gracias a Dios en mi casa aquí nunca falta la alegría siempre que no bailamos no nosotros no bebamos yo no tomo alcohol ya no tomo alcohol gracias a Dios pero yo en general no tomo alcohol y bueno pongamos música bailamos nos rígamos y hace unos chistes que no sé porque a veces le digo yo que vino de otro planeta a veces antes de los videos nosotros siempre nos reímos mucho 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 a veces me duelen hasta la tripa como dicen alegría por un tubo y siete llaves en la casa todo el tiempo eso es bueno y esto de los videos ahora sí como como comienzan ustedes porque yo sé que hay otros involucrados o otras involucradas en esta iniciativa como comenzó todo cuéntenme realmente y en qué tiempo se ha logrado esto que realmente es algo impresionante para mí porque les decía que yo estaba en la vega por ejemplo y comentamos que veníamos para acá y los conocían nos paramos en un parador a comer y los conocían en la capital los conocen y yo decía wow pero cuando cuando estas personas comenzaron a ser tan populares porque yo no había visto el contenido pero a las personas que le preguntaba resulta que los conocían o sea que es algo que ha conectado muy bien con la gente y todos todos cuando hablan de ustedes lo hacen con una sonrisa en la cara es decir que el contenido les alegra les divierte entonces como inició todo bueno eso inició estabilidad él se puso a ver el tictón la niña mía tenía una cuenta de tictón y él comenzó a ver tictón y él le dijo me dijo a mí dice cristiana pero ven a ver pero yo hago eso mejor que toda esa gente hazme una cuenta porque tú no me haces una cuenta le digo yo pero tú estás loco y yo me voy a poner de mojiganga la gente después va a comenzar con esa habladera y ese cuchicheo si uno se pone a eso entonces él le dice a la niña mía aquí presente mi hija tú no te atreves a hacer una cuenta de tictón y ella le dijo adiós papi si yo te lo hago la cuenta de tictón y ella fue que inició todo fue su hija yo quiero que que le presenten al mundo sus hijos la edad los nombres para que la gente los conozca y también si quieren decir algo aquí está el micrófono no sean tímidos hablen hablen vamos a ver cuando su papá le dijo que le hiciera la cuenta de tictón que usted pensó cuente venga eso lo pongo dime tu nombre bueno mi nombre es Denise cuando él quería la cuenta obviamente yo siempre siempre he estado o sea si me dice algo yo siempre se lo hago entonces yo se la hice la cuenta de una vez ¿y qué le hizo cuando tú no sé si se escucha pero cuando le hiciste la cuenta ¿qué le hizo? lo primero que hizo cuando tenía la cuenta ya ah cuando bueno él dijo yo te voy a decir cuando tú me comienes a grabar yo le digo sí sí y siempre era papi ven vamos a grabar un video y así era todo el tiempo hasta que un día él dijo vamos ven vamos a grabar un video y lo grabamos a ver entonces el primer video de estabilidad ¿qué fue lo que usted hizo que ese primer video? ¿usted se acuerda? sí porque no hace mucho tiempo fue en el fogón eh eh porque mi 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 propósito primero era enviar mensajes mensajes ya con esos problemas Dios Santo Padre de las mujeres los problemas de nuestro país con las mujeres que yo encuentro que lo que estamos eh lo que Dios nos ha dado la oportunidad de de tener la la de presentarnos en los medios hacer cualquier cosa sentitor tenemos la oportunidad de de sembrar algo bueno en la en el público bueno yo comencé con el video del fogón que que ahí yo la puse a ella a grabarme en el fogón con los tizones yo eh que amigo vengo vengo a darte este consejito que eh el atizador no se quema y que se quema es heitizón tú no te puedes llevar y de los atizadores que te digan que la mujer que la vieron salir de la cabaña que que tú no te puedes llevar porque recuerda que el atizador no se quema y que se quema es heitizón el atizador te puede conllevar a tú causar daño que no causan mucho dolor a muchas personas recuerda el atizador no se quema el que se quema es heitizón ya el atizador es como el que enchincha enchincha el que cuenta el que cuenta tú me entiendes claro Vladimir yo soy de la persona que creo que una persona que le vaya donde usted Vladimir por esta habilidad estaba diciendo cantidad de cosas de usted esa persona es más peligrosa que el que está hablando de usted el que va a contarle a usted es más peligroso menos amigo suyo que el que está hablando de usted porque el que lo quiere verdaderamente a usted no va a contarle que otra persona está hablando de usted así es entonces yo quise comenzar mensajes dando mensajes ¿qué usted vio en Tik Tok que le preocupó tanto que usted quiso comenzar con mensajes? Tik Tok le doy gracias a Tik Tok porque es una plataforma abierta para todo el mundo todo el que siente que tiene algo de talento tiene la oportunidad de expresar pero hay mucha mucha gente haciendo unos contenidos que no toman en cuenta ese público tan importante que quizás el más consumidor que la niñez cuando usted va a hacer un contenido en Tik Tok un contenido que un niño lo vea a usted expresándose usted sabe los niños especiales que hay en el mundo que por medio del teléfono es que pasan su pasatiempo y usted con un contenido tan dañado tan enfermizo yo soy de la persona que creo que toda persona tenemos algo que aportar a una sociedad limpia a un contenido limpio como puede ser eso por eso yo viendo Tik Tok digo pero mujer pero yo puedo hacer un contenido con otra esperanza y consumidor le doy gracias a todo mi gente que me apoya y dándole pidiéndole a Dios que me ayude que me dé sabiduría para yo hacer un contenido sano sobre todo para ese público tan hermoso cuando yo salgo que un niño estabilidad el gozo que yo siento es un gozo profundo como como se involucra usted cristiana en los contenidos porque estabilidad dice yo comencé haciendo un video para dar consejos pero fue transicionando todo hasta que el tema de estar cocinando no solo en el fogón hablando de los atizadores verdad la gente que en chinchas sino ya moviendo la paila cocinando y haciendo ese tipo de contenido cuando usted se involucra y que le pareció todo esto cuando él inició con sus videos bueno el primer video donde yo salí fue en la playa nos fuimos a la playa y grabamos un video después de ahí yo estaba que no podía ver ese video y yo no, no yo ese video no lo voy a ver decían y no duré mucho y que no lo veía después ya me fui integrando más cuando fuimos a la cueva de los indios que yo era macaor y el caonado ya ahí me fui un poco soltando un poco soltando después le hablaba esta habilidad ven a cenar y así primero fue la voz después fue la imagen entonces de ahí en el video de la harina de una harina que tengamos ahí fue quemar y ahí digo yo vámonos con Dios vámonos con Dios hábleme del nombre de esta habilidad quién fue que le puso ese nombre y por qué bueno el nombre fue la la niña otra vez ella fue que le puso curate conmigo en TikTok también y el nombre de esta habilidad ella estaba haciendo una clase y como que le apareció no sé explicar cómo fue pero eso como que surgió porque ella estaba buscando una clase entonces ahí le salió por ella escribía algo le salió esta habilidad entonces ella lo leyó el significado y le dijo ah papi así que te vamos a poner esta habilidad ok tú recuerdas lo que leíste y por qué te pareció que era un buen nombre para tu papá te acuerdas no ok pero te gustó para tu papá y cuando ella le dijo eso de esta habilidad usted qué dijo ella yo la mandé a buscar a Google qué significaba esta habilidad esta habilidad eso significa todo lo bonito del mundo porque ahí le dice eso es lo que usted tiene en este momento o ustedes como familia tienen tranquilidad están juntos viven bien hacen cosas juntos eso es estabilidad estamos un proyecto hermoso porque estamos integrados eso surge todo es lo que yo le digo todo es Dios 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 yo hay algo la persona que tiene problemas debe buscar es de Dios debe arrepentirse irse a una iglesia yo me arrepentí fui a una iglesia soy descarriado pero qué pasa todo el que tiene un conocimiento de Dios se queda con la doctrina de saber a quién pedir cuando una persona se arrepiente se le queda esa doctrina se le queda Dios o sea claro se queda con algo siempre se queda eso se queda y cuando usted aprende que usted a quien debe pedirle es a Dios y usted acepta porque yo digo una cosa si yo le voy a dar un consejo a usted yo le pregunto primeramente usted reconoce que tiene problemas si usted me dice no pero yo estoy bien ya el caso se perdió pero si usted me dice si yo reconozco que tengo problemas ya ahí yo puedo aconsejar yo reconocía que tenía problemas y tengo mi doctrina le pedí a Dios vivo agarrando cangrejos esto esto ha sido por Dios agarrando cangrejos que no la voy a dejar allá afuera con esta cajita yo ha levantado mi familia ley tiempo pero usted sabe que hay cangrejos en beda es un país que llega en la ley le meten la ley hay campesinos pero no saben las necesidades porque hay cangrejos en beda pero la barriga de mi familia como la meto yo en beda sigo agarrando cangrejos cuando llego que voy a buscar mi cangrejito que estoy voy a buscar y para la comida de mi familia hay un bombón de madera de toda la cajita rompía que medio ambiente la rompía ahí en el monte yo ahí yo reconociendo a quien tengo que pedirle a Dios Dios mío dame algo que yo pueda sobrevivir con mi familia que yo no tenga que necesitar de nadie que yo no tenga que andar entre este monte con la esperanza de yo trabajando venía a buscar mi pan y mira la muestra hoy tengo yo que irme a seis más cajitas y por cuando una gente del campo yo vengo ahí del monte la cristiana yo cojo un saquito yo noto que la cristiana no me mira la cara ella lo que hace es que mira el saquito la cantidad que yo traigo para el sustento de nosotros y yo llegué a mi casa con el saquito vacío cristiana me rompía en la caja entonces yo le pedí a Dios de corazón que me diera algo para yo sobrevivir Dios por medio a mi hija por medio al esfuerzo de ella estamos en esto agradecemos al público le hemos caído bien estamos creciendo algo inesperado pero yo sé que es el poder de Dios el poder de Dios para que cumpliendo la petición de que ahora mismo yo hago un video aquí lo subo hago un like con mi familia con la rosita la ayuda mucha gente me dan ayuda Dios me ha ayudado a comprender que todavía en el mundo hay gente buena y decirse una gente que no lo conozca a usted de los Estados Unidos por medio a ver su entorno y ver su trabajo de humildad llamarlo a usted y regalarle 100 dólares 50 dólares 40 dólares es algo que le ayuda a uno espiritualmente a crecer espiritualmente y dáise cuenta que todavía todo no está pedido que quedamos gente buena en el mundo esa gente que me mandan y yo le digo pero yo voy a hacer un videíto para no, no, no entre usted y yo y Dios gente que no aceptan ni que lo mienten esas son cosas que para mí para que yo no dude de que Dios existe de que existe todavía gente buena por eso yo le digo al que está haciendo contenido yo le pregunto a usted una gente le va a dar una ayuda a una gente que grave una mala palabra una gente le va a dar una ayuda a una gente que se muestre tomando alcohio una gente le va a dar una ayuda a oiga mi hermano usted va a hacer contenido trate de hacerlo un contenido que hay Dios es más grande que lo malo hay más cosas buenas que mostrarle al mundo que cosas malas así es lo que está pasando con ustedes es como una oración contestada usted se dedicaba a atrapar los cangrejos para la comida y que otra cosa hacía para ganarse la vida esta habilidad yo compro limón en este tiempo compro naranja agarro buigao en la maíz pesco yo hago para vender yo no la pesca no es para vender es de pecado es para el consumo para el consumo es buigao sí aquí la cristiana y yo el cangrejo lo demás amo mucha gente muchos clientes no compran porque y así la naranja el limón un señor de guananinco lo lleva me mandan el dinero yo les reúno la caiga entonces ahí yo me quedo con la ganancia y me defiendo que bien el nombre de cristiana usted me decía antes de comenzar a grabar que fue la gente que se lo puso sí nosotros hicimos un video mencionando a una persona eso fue un video de un pescado frito con plátano que salía esta habilidad y el niño entonces yo le lo llamé esta habilidad la están buscando y dice cristiana pero ¿y quién es que me está buscando? digo yo es pecha que te está buscando y ahí comenzó ay cristiana dile siempre que yo no estoy aquí ahí comenzó la gente cristiana pero dile cristiana y la gente comentando cristiana y cristiana y hasta ahí se quedó sí es como una expresión que se usa generalmente pero cristiano cristiana sí y la gente lo asumió y le gustó yo quiero que me presenten al niño y a la niña que me faltan todavía para que la gente sepa cuáles son los nombres de ellos yo sé que yo tan tímido ahí pero dígame usted cuál es el nombre de él ¿cómo se llama? David ok y la más pequeña Rudayce ahí están señores miren toda la familia aquí completita de cristiana y estabilidad qué bueno lo que está pasando con ustedes de verdad yo me siento muy muy pero muy contento con todo esto y apenas es el inicio es importante cuando se hacen las cosas así primero de corazón con un propósito noble y positivo Dios no va a escatimar en las bendiciones así que prepárense para lo que viene tienen que estar agarrado bien porque viene mucha cosa buena yo sé que apenas se está comenzando todo esto la gente le gusta lo que hacen y es totalmente real y orgánico lo que la gente ve es tal cual igualito es lo mismo señores igualito vamos a estar mostrando imágenes para que la gente vea exactamente lo mismo o sea que es un contenido 100% real y orgánico y yo siempre he dicho que con eso es con lo que la gente mejor conecta con lo verdadero con lo auténtico sobre todo estabilidad sobre todo cristiana si detrás de eso hay un propósito noble genuino de hacer la cosa bien y de dejar un mensaje positivo y eso es lo que yo más destaco por eso estoy aquí por eso vine porque siento que ejemplos como el de ustedes son los que tenemos que promover ojalá que más personas se inclinen por hacer contenido sano contenido positivo y que estén claramente así diciendo como usted lo hace estabilidad que no le gusta los contenidos con malas palabras que no le gusta los contenidos con malos ejemplos que no le gusta el contenido que incentiva el consumo de alcohol que no le gusta nada de eso es mejor hablar de que vamos a cocinar de que vamos a compartir en familia de que vamos a conocer tal lugar es mejor hacer eso porque definitivamente eso es lo que la gente necesita porque todo lo otro hace mucho daño yo quiero que ustedes para cerrar esta conversación que vayamos ahora al tema del Sancocho vamos para allá le den un mensaje a toda la gente bueno mi mensaje es yo diría de mi propia conversación a los jóvenes que hay esperanza reconocer la persona reconocer cuando está haciendo algo malo malas acciones fruto malo buenas acciones fruto bueno no podemos esperar de malas acciones fruto bueno ni podemos esperar de buenas acciones fruto malo le pido por favor veo muchas cosas que me apenan sobre todo en la juventud que piensen sobre todo en su padre su madre muchas veces nosotros los hijos no comprendemos un joven cae preso y su madre suelta está sufriendo más que el joven preso porque puede ser que el joven se alarte a la cárcel pero su madre no se va a alertar a que su hijo esté en la cárcel y ella come muchas veces el joven come en la cárcel se alerta pero su madre nunca va a comer y nunca va se va a alertar a que su hijo está preso por favor debemos debemos los jóvenes deben tener una relación con Dios no llenarse de malas informaciones a través de sus dificultades deben acercarse a gente de Dios sea pastores sea padre gente que le den buena vibra buenas informaciones no cojan para donde está el alcohol para donde está la no 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 se pueden perder las esperanzas todos somos importantes en la sociedad lo que no es importante nuestra mala conducta muchas veces ustedes piensan que hay personas en contra de ustedes no la juventud es amada es amada por su alrededor lo que no están es de acuerdo con su conducta no con su persona su persona es querida por todo el mundo su persona es querida por el barrio lo que no es querida por el barrio y su por su familiar es su conducta pídale a Dios tenga un acercamiento con Dios que usted verá el cambio de su vida le está hablando estabilidad que ha también tenido prueba y por medio de pedirle a Dios su vida ha cambiado grandemente vea que tres bendiciones tan bellas me ha dado Dios y mi tranquilidad porque mi conducta ha cambiado me puedo arrepentir de lo que era pero me siento orgulloso de lo que soy wow cristiana mensajito para la gente que la sigue que les apoya bueno yo bien agradecida realmente no pensamos que esto iba a ser así y me siento muy agradecida con esa persona que se toman su tiempo de vernos de disfrutarnos nos sentimos bien agradecidos con la persona que nos han acogido le doy muchas gracias primeramente a Dios y después nos debemos a ese público tan maravilloso y tan lindo son personas bien son personas muy amables y nada que siga estabilidad sin apetito y yo casi ando en el fogón estabilidad casi nunca tiene apetito una última pregunta Denis ¿le habría gustado que su padre viera todo lo que está pasando? mi vida es de mucha historia mucha historia una de las cosas que más me había gustado a mí hubiera sido eso que mi padre tuviera vida porque en mi vida ha sido mi papá y mi mamá se dejaron nosotros éramos nueve y habíamos como seis chiquitos y mi papá se quedó con sus hijos y gracias al Señor y nos enseñó a trabajar nunca nos dio un mal ejemplo y para mí había sido una felicidad que mi papá hubiera estado vivo y así una felicidad grande que hubiera que realmente crió a alguien que por lo menos la gente lo está mirando y mucha gente no ha valorado que hubiera el fruto que hubiera ese fruto pero yo me siento con ese aspecto me siento satisfecho porque Dios me dio la oportunidad de yo lidiar hasta sus últimos días porque es un privilegio para un hijo yo siento que es un privilegio poder lidiar a su padre sus últimas horas no todo hijo Dios le da esa bendición así es y le voy a decir algo créame que él está viendo todo lo que está pasando esperemos en Dios claro que sí así que no lo dudes ahora sí vamos a ver vamos vamos para Sancocho vamos a yo creo que tú tomes esto porque quizás la cámara no la vamos a poder mover así que vamos a grabar con esto ahora sí ahora sí ahora sí horizontal puedes usar el estabilizador vamos para acá estabilidad vamos para acá dale a grabar vamos para acá dale un poquito de esto dame dame cable vamos a ver qué es lo que tenemos aquí ay 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 se enfrió ya ya se enfrió lo vamos a poner otra vez ay 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 ya usted sabe ok ahora sí cuénteme qué es lo que tiene todo qué es lo que tiene Sancocho vamos a ver ay Dios Sancocho tiene carne de cedo tiene yautía amarilla yautía de huevo tiene yuca tiene plátano tiene auyama papa papa ya usted sabe y ese ching es solamente para para mí y el suyo ¿dónde está? a Dios porque la cristiana es que tiene yo le dije de diabuca y la paila de cuatro asas donde la vecina paisancocho por ella dice que se da vamos a ver lo que ella va a hacer porque yo lo veo cuando yo llegué le pregunté si ese era solamente el suyo o estabilidad no vamos a ver porque la cristiana es inteligente repartiendo y entonces ella sabe que yo no tenía apetito entonces ya mi recaiga mía ella no sé qué hará con usted porque imagínese ajá estabilidad yo te tengo mira a ver esa es una de las tuyas ¿cómo usted sabe que esa es la de las? ah yo la marqué ella la marqué porque ella falló cristiana tú fallaste ve mira a ver esa es tuya también yo te dije buscay un alambrito de uno que yo tengo allí de bobina de motor y pase y esa es la que yo le voy a echar y a ellos ve esta de las ah sí sí porque tú sabes que es ajá tú sabes cómo es y aquí el amigo tú le echas de esas masitas que no sean carnes muy voluminosas ah sí porque si tú sabes que es del pueblo lo que quiere carnita cosita chiquita y yo y esta para ti y esa para usted es que yo no tengo apetito no puedo ver carne chiquita si veo la carne chiquita y yo sin apetito entonces se me va lo poco que me queda de apetito señores nosotros ahora vamos a degustar este sancocho agradecerle a la cristiana estabilidad de verdad por recibirlos en su casa a sus hijos desearles mucho éxito esto apenas inicia y ustedes sigan apoyándolos en todas las plataformas en facebook en youtube en instagram en ticto sigan sus cuentas apóyelo de verdad el contenido como el que ellos hacen este tipo de contenido es el que tenemos que apoyar promover lo bueno promover gente buena gente humilde gente con buenos valores vamos a continuar dándole durísimo a esas plataformas para que estabilidad para que cristiana para que cúrate conmigo siga creciendo en todas las plataformas muchísimas gracias por recibirnos gracias a usted gracias a usted y ahora vamos a comer estabilidad me deja un chico que no se lo coma todo sí no se apure que yo la cristiana sabe los procedimientos ahí está ahí te olvidamos 2 x 2 2 3 Gracias.